hola en este vídeo hablaremos sobre las ventajas y desventajas de la globalización la globalización ha sido el medio de integración e interdependencia por el cual se han modificado los procesos económicos políticos culturales sociales y tecnológicos dando lugar a un mundo más interconectado es un proceso dinámico que resultó del capitalismo en la búsqueda de presentar la producción comercio y consumo que a su vez se ha visto favorecido desde la aparición del internet sin embargo la globalización ha generado una serie de ventajas y desventajas que se han producido a través del tiempo y que se han visto como una manera de superar las limitaciones y ofrecer aportes no obstante también posee una contraparte cuyos riesgos son perceptibles cada día más ventajas de la globalización la globalización ha sido un proceso que ha incentivado y promovido la integración de las sociedades a través de diferentes actividades que han sido el impulso de un importante porcentaje del desarrollo humano a continuación se mencionan algunas de las ventajas más importantes en lo económico encontramos crecimiento económico y generación de riquezas esto significa que los nuevos mercados se hacen disponibles con la globalización ya sea por falta de competidores o por los nuevos alcances que las iniciativas productivas y comerciales pueden tener o incluso por el surgimiento de nuevos tipos de empleo nuevas áreas de servicios y nuevos tipos de intercambio el cual esto conduce a una disminución de la pobreza mundial otra ventaja que tenemos en el ámbito económico son las nuevas formas de consumo que son una de las mayores ventajas de la globalización y tiene que ver con la capacidad de intercambio de bienes servicios e información más veloz de largo alcance y masiva que se haya tenido jamás en la historia las compras electrónicas el comercio digital y el trabajo virtual han revolucionado el modo de consumo de manera irreversible nuevas cadenas de suministro el flujo internacional de la materia prima la tecnología y la mano de obra permite nuevos mecanismos productivos que saquen provecho a las diferencias económicas mundiales así es posible hay hermano de obra más económicas en otras latitudes lo cual se traduce en mayores ganancias y nuevos mercados posibles para invertir nuevos actores económicos mundiales con la reducción de la pobreza y la apertura de nuevos mercados surgen nuevas potencias económicas capaces de rivalizar o servir de contrapeso a las tradicionales como ha ocurrido con la guerra comercial entre china y eeuu y esto permite un mundo económicamente más diverso ya sea para bien o para mal en lo político se ha modificado la legislación a nivel nacional internacional con la finalidad de incentivar el comercio los planes de cooperación la seguridad jurídica la seguridad mercantil nuevas políticas públicas entre otros en lo cultural hay un mayor intercambio cultural gracias a los diversos canales de comunicación y sentido de la actividad turística y se comparte un conjunto de valores universales que traspasan las fronteras y desencuentros culturales en la sociedad encontramos conociendo nuevas formas de vida entre consecuencias positivas de la globalización está el hecho de que han podido descubrir o acceder a la costumbre de la cultura e idiosincrasia de otras religiones del planeta lo que permite comparar valorar diferentes aspectos como el sistema de vida las creencias el estilo de vida y la manera de pensar o actuar de las personas esta apertura favorece la impresión del conocimiento adquirido y mejora el poder de decisión individual apareciendo en una corriente de pensamiento el hecho de que se tenga acceso fácil es el sí directo a una amplia gama de información ayuda a que varias personas indaguen sobre los temas que le resulten atractivos tal circunstancia dado como resultado de esa red corrientes individuales de pensamiento que tienen lugar por replantear las tradiciones las creencias y la forma de pensar y actuar del individuo y mejora las condiciones de empleo y respeto de los derechos de los trabajadores la expansión y la deslocalización de las empresas dado como resultado el incremento no sólo de la producción sino también el puesto de trabajo y de los salarios en varios países del mundo se incluye algunos donde la protección social de los trabajadores es inferior donde el marco legal no está bien definido o no se cumple el desarrollo de las vidas saludables y hábitos de consumo similares en este sentido vale la pena destacar el papel de las redes sociales así como la proliferación el seguimiento de discursos y el poder de las comunidades que están a favor de la felicidad y de la realización del individuo de la igualdad del derecho a la salud y a la educación y a la protección y el cuidado del medio desventajas de la globalización en términos generales las desventajas que se destacan de la globalización son aquellas que están generando dificultades en diversas áreas de desarrollo humano y limitando su impulso en lo económico encontramos fugas fugas de capitales se le llama fugas de capitales a la inversión masiva rápida y desordenada de activos o capitales de una nación en las instancias económicas de otra u otra lo cual suele producir una devaluación forzada de la moneda local y un debilitamiento de la economía ya que las riquezas se están literalmente yendo hacia afuera todo es más fácil que nunca antes gracias a la globalización de los procesos bancarios financieros y de inversión vulnerabilidad del trabajador la globalización otorga fuerza a las grandes empresas internacionales cuya presencia en distintos países las hace relativamente inmunes a la legislación local pudiendo por lo tanto maltratar a sus trabajadores o tener políticas agresivas y abusivas ya que su poder económico es tal que ningún gobierno puede hacerles frente competencia desleal de manera similar los monopolios y la competencia desleal entre las empresas del mundo tiende a darse en panorama global de modos más brutales ya que no existe un gobierno único capaz de ponerle de ponerle fin y los límites de esa jurídica terminan donde empiezan los de la otra cosa que no sucede con el capital que tiende a fluir libremente entre las naciones paraísos fiscales otro efecto injusto de la globalización tiene que ver con la posibilidad de refugiar los grandes capitales en países en países cuya legislación fiscal sea más laxa y en lo que sean pocas preguntas lo cual genera una competencia no siempre leal entre las políticas arancelarias de las naciones además permite un refugio para la corrupción y el dinero mal habido a salvo detrás de la excusa de la soberanía en lo político la globalización ha sido un reto que ha tenido que enfrentar la política nacional e internacional en algunos casos las medidas tomadas no han sido las más adecuadas y por el contrario se ha generado mayor desigualdad social cultural y económica en lo cultural se puede ver afectada de manera negativa la identidad nacional como resultado de que los países desarrollados sobreponen sus culturas sobre la de los países en vías de desarrollo a través de un gran impulso comercial y es de los medios de comunicación también se pierden las lenguas minoritarias a medida que pasa el tiempo muchas de las tradiciones autóctonas se van modificando al incorporar las costumbres generalmente de otros países y por último estaría el ámbito social ya que la desigualdad social ha limitado el acceso y uso diversos de recursos educativos tecnológicos y económicos en muchos grupos sociales en situaciones de pobreza además genera aumento en el número de confrontaciones entre grupos sociales que buscan reivindicar sus valores sociales religiosos y culturales ante los que se han implantado por medio de la globalización con esto podemos concluir que la globalización es un proceso que afecta a todos los países comunidades y personas en su dimensión social implica la necesidad de mejorar las condiciones de vida de trabajo de la salud y de la educación de las personas a nivel mundial también trata de garantizar los derechos humanos que los individuos tengan una mejor vida y que se respete el derecho internacional